Fanto, fanto, fanto. Manda mi compañero Chiqui María. Chiqui María. Chiqui María. Avanzando con fuerza. Avanzando con fuerza. El Seyos se va a parar. El día va apareciendo. Vuelvo más despertando. Vuelvo más despertando. El día va apareciendo. Luz amogante sabía. Solo me da recuerdo. Triste amargo recuerdo. Luz amogante sabía. Pueblo, pueblo. Pueblo, pueblo. Y ahora sí, aquí ya está. Ya completito, señores. ¿Se creen? ¡A mí! ¡Los que son! ¡Sólo para ti! Pueblo, pueblo, hermano. Ahora de ti depende. Ahora de ti depende. Tomamos tu pobreza. Tu campo no será verde. Si no no será rojo. Si no no será rojo. Pase, amor y trabajo. Pueblo, pueblo. Pueblo, pueblo, pueblo. No llora el subtún. Esa es mi pareja. La gente de Visalegre, Tacalá Cochercas, cocherquitas Sigue la cumbia Cristian, la gente rico de Pamplona Ahora, ahí ensayó la gente de Pamplona Antes mi barrio también, 5 de mayo Ahí vamos, 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 vamos Vamos el día de hoy propagando los alegonazos Gente de Pamplona, la gente 16, ¿verdad? 19, ahí estamos, ahí estamos Ricas melodías Y llegamos a Pamplona próximamente Fingres de Family, Club Production Que necesita ojo y el amor de su vida La soltería Hasta que ahora todos son solteros ¡Viva! 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 ¿Qué son? Escuchan a bailarín Gonzalo Perú Callejuna Producciones Tú En silencio Lanzos de mí Que mi voz reclama Mira Ven que no tengo Ven que me muero Si no estás Vida Ven que existirlo Ven que me muero Si no estás Amor mío ven que me muero Si tú no estás a mi lado No sabes cuando te amo Cuando yo te necesito Como te extraño Tuntú Tuntú Un beso para ti Tuntú de la parte subida La santería ¿Qué está pasando aquí señores? Avanzamos Con fuerza Solo para ti Ok, mi rica, vamos a ir Agenda Ritón, San Genaro 2 Ay, ay, ay Viva Eh, quiero tanto Eh, que me muero Si no estás ¿Quién es quien? Viva Eh, me sentí Eh, que me muero Si no estás Eh, que me muero Si no estás Ven, que me muero si no estás Ven, que me muero si no estás Ven, que me muero Quiero saludar el día de hoy de la mejor manera, baratita y fina producción